Los desastres naturales no tienen día ni hora específica y sus estragos pueden ser mortales, por lo que en el Kinder Leona Vicario, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, maestras preparan a los pequeños alumnos ante un caso de sismo. Estamos preparados porque muchos años atrás venimos realizando simulacros, cada mes realizamos tres por mes o cuatro. Nosotros manejamos una alarma que es diferente al timbre de la escuela, en el cual los niños ya les enseñamos que esa es una alarma de sismos y les enseñamos dónde son los puntos de reunión para que ellos puedan recurrir a él. Las estructuras del Kinder ya soportaron un sismo mayor a los seis grados en el año 2011, por lo que estudiantes y maestros de esta institución educativa se sienten preparados ante una contingencia de esta magnitud. Pues mayor a los siete puntos, yo creo que dependiendo del tiempo que tarde ese sismo, porque ha habido sismos de seis y lo que ha pasado nada más en esta institución es que ha habido dos o tres persianas rotas. Lo más importante como docentes es que nosotros tenemos eso, que transmitirle a los niños esa tranquilidad, esa seguridad.